¿Qué tal mi gente? Os traigo una conversación traducida en la cual se habla del tratamiento de Kate Middleton de Carlos III. Ojito, interesante esta conversación en la cual una experta en Casa Real dice que el hecho de que le haya sucedido esto a Carlos III ha aumentado un 101% el número de hombres que están yendo a preguntar por algo que debe de ser rutinario y que por prevención se debe de hacer. Ojo, cuidado con este tema. Y con respecto a Sara, Ferguson también. Parece ser que tiene la piel muy blanquita, pelirroja. Ya sabéis que normalmente los de piel muy blanquita, si se exponen mucho al sol, parece ser que es algo que le gustaba estar un poquito dentro de lo que cabe. Más mornita de la cuenta y eso ha hecho que tenga este cáncer de piel quizás. Así que vamos a retomar toda esta, porque os di una pincelada el otro día, pero ahora es una conversación completa. Esta trata reducida con inteligencia artificial. Hay voces que son un poco distintas, pero bueno, lo importante es que escuchemos el contenido de este vídeo, que bueno, me ha costado mucho. Así que nada, mi gente, vamos a disfrutarlo porque aquí os traigo todos los temas de conversaciones británicas, de expertos británicos y periodistas en español. Vamos allá. La entrevista Angela Levin nos acompaña en el estudio porque ha sido una semana de muros de salud a los que hemos estado expuestos. Hemos estado expuestos en el punto. El pilota real también está expuesto a esto. Ángeles, ¿has conocido algo así? Bueno, no, es absolutamente extraordinario, no es así. Nunca hemos tenido tres, bueno, dos reales y un ex real, que realmente han tenido cosas bastante serias. Sí, bueno, aquí se refiere a que nunca habían tenido la coincidencia de tener tres reales. Dice, bueno, dos más una ex real, refiriéndose a Sarah Ferguson, con algo tan grave, todos en el mismo tiempo, ¿no? Que ha sido curioso. Quiero decir, el rey está golpeado, es común, pero quiero decir, y nadie ha dicho nunca que el rey debería decir exactamente lo que tiene. Sí, por favor, si es lo lógico, es lo que llevo diciendo hace mucho tiempo, que es peor, es peor decir, mira, tengo esto, tal cual, oye, sea bueno o sea malo, es mejor decirlo. Si al final nos vamos a enterar igual, o sea, si algún día pasase algo malo nos vamos a enterar, no, es que lo que tenía era grave, bueno, pues dilo, no, dilo, no pasa nada. En fin, las especulaciones muchas veces son peor que decir la verdad, oye, y no pasa nada. Yo entiendo que uno sea prudente y quiera ser con su intimidad precavido a la hora de, bueno, ¿por qué tengo que decirlo? Si yo lo entiendo, pero es que son personas públicas que además trabajan, en este caso para los británicos, y quieren saber, es que están realmente preocupados. Me preguntáis en Info Influencer, mi tercer canal, oye, la última hora sobre Kate Middleton, la última hora sobre nos, pero de verdad, o sea, lo queréis saber, y yo la entiendo. Entonces, incluso gente que no es del Reino Unido, entonces, lo mejor es decir la verdad, ¿no? Especialmente sobre una parte especial de su cuerpo, dile a todos qué es esto antes de que él reciba el tratamiento. Pero nunca sabes exactamente qué va a pasar cuando vas a tener este tratamiento. Pero lo increíble es que una de las organizaciones benéficas que se ocupa de los problemas, como esa, dicen que han tenido un 101% más personas. Las personas que dicen que han tenido un 101% más de personas llamando y pidiendo ayuda. Absolutamente no, yo no, yo no, realmente, habla sobre esto. Fijaros la importancia de lo que pasa con lo famoso, que el hecho de que le pase a un famoso algo crea alarma y preocupación porque es de lo que se habla. Ay, oye, por tu marido dile que vaya, oye, pues ya tiene su edad, a ver si le va a pasar. Y luego el otro, viendo la tele, ostras, pues sí que es verdad que yo me lo debería ser, he notado. Ya se emparanoian y ya al final hace que se cree una alarma social, ¿no? Es un tema muy íntimo del que hablar. Y lo curioso es que muchas de las personas, de descuenta o no, alcanzarás una cierta edad. Y esto simplemente se convierte en una parte estándar de tu vida. Total, si es que estamos hablando de que es que he hecho por rutina, hay que hacerlo por prevención. Porque no es lo mismo que, bueno, te vean algo y te lo miren, te lo curen, te traten, a que luego te digan, uff, uff, está bastante avanzado, te molestaba, ¿no? Bueno, sí, sí, poquito a poco me he ido molestando cada vez más. Sí, pues, ostras, pues es terminal. O sea, ya te podemos paliar y poco más. En la que se te revisa. Las mujeres no saben que están viviendo. No pases por esto. Bueno, tienen sus propios problemas relacionados con la vejiga, no es así, por el parto y todo eso. Pero sé que estoy totalmente de acuerdo. Es un problema relacionado con el pecho. Claro, a ver, las mujeres no pasan por la próstata, pero pasan por temas de pecho, ¿no? Que también hay que estar muy pendiente. O sea, cada... Los hombres tenemos unas cosas, las mujeres tenéis otras. A través de la invasividad del examen. Este en particular, no, pero con muchos otros, no te preocupes. Sí. Pero, ya sabes, en realidad, mira, mi limitado conocimiento médico de la próstata. Problemas, pero imagino que no es fácil si estás sufriendo con una próstata agrandada para llevar a cabo compromisos públicos. Por eso se detuvo, sí. Así. Quiero decir, como dijo su esposa, Camila, la reina, Camila, que está ansioso por volver al trabajo. Su esposa dijo... A ver, claro, su trabajo le gusta. Ahora acaba de ser proclamado rey porque falleció su madre, la reina Isabel II. Y ahora que estaba saboreando la miel del reinado, ¿no? Un rey que, bueno, la madre ha dudado tanto que casi casi lo pilla a él, tan mayor. En fin, y claro, se ha quedado un poco ahí como que no lo ha estrenado del todo, ¿no? Dijo Camila, la reina Camila, que él está ansioso por volver al trabajo. Bueno, él está bastante bien y su mente, y podría haber ido a algún lugar, pero eso lo hace muy incómodo. Claro. Tienes que seguir corriendo al baño, así que no puedes hacer eso. Tienes que ser digno y poder hacerlo. Que sea la cosa bien. Esperemos que no esté en el hospital mucho tiempo y que vuelva. Sabes, esto tiene que ser hablado, se hablará. Vemos las estadísticas que dicen que más gente está interesada en exactamente qué son los problemas de próstata. Y esperamos el rey también y sale de todo esto. Probablemente necesite algún tratamiento esta semana, nos imaginamos. Bueno, lo bueno es que han estado realmente investigando esto durante algunos años ahora y pueden ayudar a la gente y no tienen que hacerlo muy difícil para ellos, para que no puedan tener relaciones íntimas con la mujer en sus vidas. Sabes que antes era mucho peor y ahora es mucho mejor que puedan ayudarte. Bueno, ahora cambia la voz, pero bueno, disculpadme. Lo importante es que escuchemos lo que dice, ¿no? Pero ahora es mucho mejor recibir ayuda real para superarlo. No, en absoluto. Planeaba discutir sobre Fergie y luego, claro, sobre la princesa de Gales. Sin embargo, creo que hubo una generación que adoraba el sol en cierta medida y ahora somos mucho más conscientes de los riesgos asociados. Sí que es verdad que antiguamente, digo yo antiguamente para mí, hace 20 años tomábamos el sol sin protección porque queríamos ponernos morenos. Y sí que es cierto que ahora al menos nos echamos protección y bueno, nos ponemos morenos más tarde o necesitamos más horas de sol. Pero sabiendo que nos protegemos, realmente dicen, vale, ya me meto un poco en esto porque, bueno, creo que también tenemos la obligación de cuando sabemos algo decirlo. Es cierto que realmente dicen que el sol es bueno para tomarlo 20-30 minutos al día por el tema de la vitamina, no me acuerdo cuál era, ¿vale? No quiero meter la pata, no sé si era la vitamina D, ¿vale? Pero que realmente lo que es es ponerse al sol como tal en verano, que es malicioso. Es decir, que te tienes que poner protección total, seas bebé, adulto o lo que sea. O sea, eso quiero dejarlo claro porque estoy informado de esto y hay que ponerse protección total, total. ¿Que nos gusta ponernos morenitos a los europeos? Pues sí. Sí, pero que hay que tener cuidado con el sol también, porque luego pasa lo que le ha pasado a Sarah Ferguson. Significa una pelirroja de tez clara tomando demasiado sol. Total. Como Ferguson, su padre tenía esto y con su historia familiar, es terriblemente triste. Ella padece la peor variante posible, aunque confiamos en su pronta recuperación. Sí, bueno, eso espero. Se dice que ella realmente lo está manejando bien. Fijaros, ¿no? Muy blanquita, normalmente los que son pelirrojos suelen, suele ir ligado a una piel muy sensible al sol, suele ir muy ligado a eso. Y claro, ella tiene que tomar estas precauciones y, bueno, se dice, ¿no? Se dice, por lo que han comentado aquí, que, bueno, se exponía demasiado al sol, ¿no? Algo reveló en televisión que solía levantarse a las 4 de la mañana preocupada de que el cáncer había avanzado, sintiendo que debía llamar de inmediato al médico. Por lo tanto, claramente está aterrada. Pero esperamos que se haya hecho lo suficientemente pronto porque puede ser. Esperamos que se haya hecho lo suficientemente pronto porque puede ser estos pequeños bultos pueden ir por todo el cuerpo y puede ser muy difícil para usted. Bueno, ya sabéis, el tema de los bultitos y demás, ya sabéis, los ganglios inflamados y demás, cuando se tiene cáncer. Me imagino que, por desgracia, muchos de vosotros, por familiares, por vosotros mismos sabréis de lo que está hablando, ¿no? Ángela, ¿tienes mucha familiaridad con ella? No, solo un poco. ¿Te agrada? ¿No te parece que puedes percibir los riesgos junto a ella? Creo que es algo excéntrica, pero de una manera aristocrática tradicional. Creo que lo más importante es que sí, creo que sus dos hijas la adoran y ambas trabajan con organizaciones benéficas contra el cáncer, así que sabrán que no solo su madre, sino alguien que tiene cáncer se sentirá y serán maravillosas con ella. Estoy hablando de la desintegración del matrimonio, todos esos problemas y las adversidades a las que se han enfrentado los niños en el hogar. Aman a su madre, ella es una excelente madre para ellos y creo que finalmente la recibiré de nuevo. Ella y su madre son excelentes madres para ellos y creo que Carlos las recibirá con los brazos abiertos en Sandringam en Navidad, seguido por recibir esta noticia días después. Sin embargo, la princesa de Gales. Sí, es una larga estancia en el hospital, una larga recuperación. Bueno, se está hablando de entre 10 días y 14. Bueno, es muy inusual estar en el hospital durante 14 días si en casa tienes la comodidad que podrías tener con alguien que viene y te cuida. Es lo que estábamos hablando, no entendemos cómo ella, que no le gustan los hospitales, a Kate Middleton, va a estar dos semanas en un hospital cuando podía estar medicalizada en su casa y con la tranquilidad y la alegría de tus hijos, ¿no? De poder verlo. No me imagino estar dos semanas sin ver a mis hijos y encima postrado en una cama de hospital que sí, que seguramente tendrá todos los lujos, que no estará en un hospital con otro compañero al lado, en fin. Sabemos que está sola, que está atendida, que tendrá más cosas que el resto, pero no está en su casa. Podrían tener enfermeras en abundancia y los niños podrían ver a su madre y todo eso. Total. Sin embargo, han pasado 14 días y parecen muy decididos a no tomar ninguna acción hasta aproximadamente la Semana Santa, lo que representa un lapso bastante largo para aceptar. Claro, la gente está deseosa de saber qué le pasa, qué le ocurre, qué tratamiento tiene, si está bien. No las van a ver hasta Semana Santa, no entienden cómo, si va a estar dos semanas, digamos, de recuperación, por qué luego hay un mes de diferencia, un mes y pico, hasta la Semana Santa, pues bueno, prácticamente casi dos meses, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo esperar para volver a verla, no? Y creo que eso es lo que más miedo me da. Ella es muy delgada, pero trabaja tan duro y se esfuerza tanto que creo que es realmente muy preocupante que esté ahí. No es el tipo de mujer que busca. Bueno, pues hasta aquí ya llegaríamos con este corte, ¿no? La verdad que es muy ilustrativo el tema de los tratamientos que están teniendo, todos como Sarah Ferguson, que bueno, poco a poco esperan que se recupere. Tanto Carlos III, que está haciendo que la gente esté llamando mucho más, dado que ha creado una alarma social. Y con respecto a Kay Middleton, que bueno, estamos hoy un poco a la espera de esa última hora, porque hasta que no haya nada reseñable, ya se dijo en un comunicado, no van a volver a decir nada sobre ella, ¿no? Así que nada, sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!